¡Hey! ¿Qué tal gente? Bienvenidos a un nuevo video en este canal. El día de hoy vamos a hablar de una de las cartas de footies de sobres que más me han gustado, que es este Rubén Neves. El precio es bueno, tienen a Engolan Gang, pero aún así no esperaba que fuera tan bueno como lo es en la cancha. ¿Qué nos ofrece este Rubén Neves Premium Kebabs de 95? Tenemos un 80 de estatura, que es una presencia física muy equilibrada. Tipo de cuerpo, estoy casi seguro que es un Average, porque en la cancha es un jugador que se siente bien físicamente. 4 estrellas, 5 estrellas con Work Rates ofensivo-ofensivo, que es otra cosa que, bueno, le va a lo dado. No ofensivo-ofensivo, soy estúpido. Que es algo que me gusta mucho de este... No, no se ríen, no se ríen. Que es algo que me gusta mucho de este Neves, posiciones MC y MCD. Y hablando de los stats, ¿qué nos ofrece este Neves? Distribución prácticamente perfecta, triple 90, o más bien 499 en visión, pase largo, pase corto y curva. Potencia, tiro y tiros largos espectaculares con este Neves. Desafortunadamente, el posicionamiento y los remates no son los mejores del mundo, aunque creo que hay una surpresa con este Neves en este sentido. Ritmo muy top de 93. Regate top. No es el más especial del mundo, porque le falta un pelín de balance, un pelín de regates para hacer algo diferente, pero sigue estando bastante bien. Reacciones con postura 96. Defensivos, chicos, que en papel son muy buenos y en la cancha también se lo notan bien. Destacar las intercepciones y las entradas con esos workers elevado, elevado. Y físicamente también súper interesante. Todo encima de 90, chicos. Es raro tener un jugador con 90 en fuerza agresiva, sobre todo si es un jugador de 1.80. Rasgos para este Neves. Tiro con parte externa, pases elegantes, jugador de equipo, armador de juego, tiro largo, pase largo, tiro libre potente, solidez y liderazgo. Pero bueno, gente, sin nada más que decir, vamos con los clips y las calificaciones finales de este Neves. Y bueno, gente, ¿qué opino de este Rubén Neves Premium de 95? Chicos, de las mayores sorpresas de Futis, porque creo que cuando estuvieron las cartas estas antes de sobres, o sea, el jueves que empezaron a salir los del equipo 3, nadie daba un peso por este Neves. Este Neves era la típica carta así, foder, ¿no? Ah, me salió Neves, ah, órale. Descarte, casi, casi, el equivalente de Insigne. El hijo de la polla es buenísimo, chicos. Muy, muy, muy bueno. Y por el precio que tiene, me parece un mediocampista muy recomendable. Digo, obviamente, necesitas necesitar un mediocampista así, porque muchos de ustedes ya van a tener un mediocampo top, top, top tier, me refiero. Pero si no tienes o te falta una posición o hay algún jugador en tu mediocampo que no te convence, estoy seguro que este Rubén Neves te va a gustar mucho o mínimo, mínimo, te va a sorprender. Porque yo esperaba esa típica carta genérica, chicos. No tengo memoria de haber probado una carta de Rubén Neves anteriormente, pero tenía esa sensación, ¿no? Por el tipo cuerpo promedio, porque la carta base no es la mejor del mundo. Cuando dije, ok, puede que sea esa típica carta con stats inflados y que en la cancha no sea algo especial. Y sí lo es, chicos. Es muy completo. De hecho, en las contras, la única contra que puedo encontrar siendo extremadamente quisquilloso es que no tiene skills. Ni siquiera es algo que necesite este Rubén Neves para ser muy bueno, chicos, porque ya es bastante asqueroso. Cosas positivas. Posicionamiento y work rates. Ahí va la primera pro, chicos. Este Neves, a pesar de que le falta posicionamiento ofensivo, créanme que en las dos facetas, tanto ataque como defensa, se involucra un montón. Yo tenía ese miedo de que defensivamente fuera esa típica carta que no apareciera mucho. Aparece mucho más que, por ejemplo, un Perisic. Defiende mucho, mucho más que este jugador. Y en ataque es un player que tiene mucho gol. En más de una ocasión lo metí detrás de los delanteros dentro del área que fue hace unos cuantos clips que vieron en un ejemplo. El tiro largo también se aprovecha muy bien porque el tiro largo de este Neves es espectacular. Se le siente muy, muy bien a esta carta. También la definición. Creo que tanto el posicionamiento como la definición son mejores, pero claramente mejores, de lo que sugiere esta carta. ¿Qué otra cosa tiene buena además del posicionamiento y los work rates? Ya hablé de la definición. Ya hablé del tiro. Puedo profundizar un poco más en el lado defensivo. Quita mucho balón este Neves, chicos. No es una carta que yo utilizaría de pivote solitario. Sobre todo con tanto pivote tan bueno. Por ejemplo, Kanté me parece una carta que va a ser mucho mejor de pivote solitario. Busquets. Rodri. Rodri, chicos, no es mejor que Rodri de pivote solitario. Pero en un doble pivote defiende mucho. Mucho, mucho, mucho. Se posiciona bien. Regresa al solito bien. Ahí es donde yo siento que se notan bien los work rates. Y tiene muy buenas animaciones. El tackle es buenísimo. Lo mismo aplica para las intercepciones. Físicamente también me sorprendió. Porque es un jugador que no es el más alto del mundo. Pero el tipo de cuerpo, pero tampoco es que sea bajo, tiene un 80 de estatura si no me equivoco. El tipo de cuerpo promedio, chicos, junto a los stats físicos que se le notan un montón y el boost de físico de ancla, le convierten en un jugador muy sólido físicamente, chicos. Y defensivamente, pero de verdad, muy, muy sólido. No diría top tier, pero tampoco tan alejado de ser top tier. Créanme que para lo que mide es bastante, bastante bueno físicamente. Distribución. Perfecta, chicos. Tienes visión, tienes pase corto, tienes pase largo, tienes compostura. Creo que tienes también el pase con curva, que es un extra muy bueno. Tienes las cinco piernas. Tienes todo, chicos. Y todo tipo de pase vas a poder hacer con este Rubén Neves con muchísima, muchísima efectividad. Otra cosa que me encanta. Miren, normalmente suele ser de lo más importante en un jugador, pero es tan bueno en todo lo demás que lo dejé casi al final. El ritmo, chicos, para un mediocampista es top tier. ¿Lo utilizarían la banda o algo así, loco? No, pero no por el ritmo, sino por la fluidez. No es malo el regate stop, pero si estás acostumbrado al giro de un canté, por ejemplo, puede que este Rubén Díaz haga ciertos giros un poco diferentes a estas cartas más bajitas o con un tipo de cuerpo más delgado. Pero insisto, el regate es top. Todo esto por 140k con Lynx Premium, que de hecho Rubén Neves, Coulibaly y Cristiano Moments. Cristiano tiene full game, que a mí me lo dijeron en el chat y es muy cierto. Muy recomendado, chicos. Me sorprendió demasiado este Rubén Neves y sin duda creo que en el mediocampo es la mayor sorpresa de footies porque no ha habido tantos footies de mediocampo que yo haya probado. Y una carta de mucha, mucha, muchísima calidad por ese precio tan bajo. Bueno, gente, conclusiones finales de este Rubén Neves Premium de 95. Chicos, para mí este Neves es una sorpresa muy grande para este equipo 3 de footies. Yo esperaba que fuera ese típico fodder, esa típica media y la verdad es que no. Es como un Insigne en el sentido de que es muy bueno por lo que vale y es una carta que puedo recomendar muchísimo por su precio. También, igual que Insigne, es una carta Premium. De box to box o en doble pivote va a ser un jugador que te va a imponer muchísimas condiciones. Estoy seguro que te va a imponer mucho más de lo que tú apostarías que te va a imponer este Rubén Neves. Muy, muy bueno. Top tier en mi opinión y por eso le pongo el rendimiento de 96. Y estaba entre 96 y 95. Pero al final del día pensé en la calificación de Sancho que es un 95 y dije, a ver, ¿quién te gustó más en su posición? ¿Rubén Neves o Sancho? Rubén Neves, ponle un 96. Puede que no le alcance para lo top, top tier que ya es 97 en adelante, pero es muy, muy bueno. En calidad precio le ponen 89. Tampoco quiero perder la cabeza porque ahorita hay cartas muy baratas y todo eso. Pero por 140k, chicos, es de lo mejor que puedes comprar en el mediocampo por ese precio. Y apartado, tier list, perdón, para este Neves. ¿Me gustó más que Perisic? Sí, sí me gustó más que Perisic. Me gustó más que McAllister. Me gustó más que un KDB Tots. Me gustó más que un Valverde Tots. Me gustó más que una Cunia. Me gustó más que un Pedri. Me gustó más que un Goretzka Moments. Me gustó más incluso que un Zambro. Puede ser porque defiende. Puede que defienda un poquito menos que Zambro, pero ataca mucho mejor. Es muy, muy bueno este Neves. De verdad, tiene mucha calidad. Ahora sí, apartados individuales para este Neves. Defensiva y físicamente para mí es la principal sorpresa a este Neves. Le pongo un 93 en ambos. Es muy top. ¿Top tier? No, en mi opinión le falta un poquito en ambas cosas. Pero para lo que mide y para ser un jugador que no es que tenga stats base altísimos en defensa. Me parecen calificaciones destacadísimas. Yo creo que se le nota muy bien el alto alto y también los stats defensivos a este Neves. Además de que en fuerza me sorprendió muchísimo. En regate le pongo 92. Lo que dije anteriormente. Puede que no sea una carta súper, súper, súper fluida. Border smooth como, no sé, un Pedri o este tipo de cartas. Pero no se gira nada, nada mal. En distribución le pongo 99. Me parece espectacular la distribución que tiene este Neves. Y sí se notan muy bien los stats. Ritmo de 95, que es un ritmo muy top para un mediocampista. Y en el tiro le pongo 92, que a mí me sorprende. Porque los stats de definición de este Neves y de posicionamiento no son los mejores. Pero es un jugador que entra mucho al área para pegarle. Y cuando le pega adentro y fuera del área, genera un montón de peligro. Tiene mucho gol. La mejor manera de describir a este Rubén Neves Futis de 95 me parece extremadamente sencilla, hermanos. Por su precio es una carta demasiado buena. A mí me encantó y es una de las mayores sorpresas de Futis. Incluso me atrevo a decir que de los mediocampistas, Futis puede ser la mayor sorpresa. A menos de que se me esté olvidando alguien. Por el video es todo y nos vemos en el próximo video.